Bueno, me encuentro nuevamente en el living porque tengo una invitada muy especial. En este caso la voy a presentar a ella estandapera, recreóloga, Luciana Ramallo. Bienvenida, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muchas gracias, muchas gracias. Un placer enorme estar acá. Muchas gracias por la invitación. Feliz, feliz. La verdad que nos encanta tenerte y bueno, sí te voy a pedir por favor que hagamos una síntesis acerca de tu vida, tu carrera, tu trayectoria, así la gente pueda conocerte un poco más. Bueno, les cuento que yo soy recreóloga, esa es mi profesión, mi oficio, mi pasión. Hago trabajo desde el juego y desde la lúdica con empresas para mejorar los equipos de trabajo, haciendo pausas activas, todo lo que tenga que ver con el juego que nos pueda ayudar a vincularnos desde un mejor lugar, a mejorar la comunicación. Y soy estandapera. Es decir que también ayudas a cambiar un poco el chip, ¿no? Para que la gente pueda trabajar un poco más cómodo, en un ambiente más relajado. Exactamente, sí. Desde el lugar del disfrute, o sea, ¿qué te apasiona? ¿Cómo conoces a tu compañero? O sea, la manera de conocerlo es desde conocer qué le apasiona o qué el dolor lo atraviesa, quizás tiene algún hijo enfermo. Entonces esto puede ayudarnos a mirarnos desde otro lugar, ¿no? Con más empatía, con más respeto, generar espacios de diálogo que tengan que ver con esta apertura de escucha respetuosa y de ponernos todos en palabras y escucharnos. ¿La puedo tutear? Pero por favor. Bueno, te puedo tutear. Bueno, Luciana, sí me gustaría que me cuentes también acerca del trabajo que estás haciendo actualmente. Bueno, además de mi consultora Calpa, con la cual hago recreación, soy estandapera y soy parte del equipo de Tucson Comedy, en el cual estamos con este show Mujeres al Poder. ¿Mañana? Mañana, mañana. Hoy está una invitación para la gente que quiera ser parte, ¿no? Un poco de humor, comedia, se falta en estos días, ¿no? Es tan necesario reír, ¿no? Yo estoy trabajando mucho con la recreación y el stand-up. El significado de la risa y la significancia, ¿qué significa para la vida la risa? Que nos conecta con las ganas de vivir, con la gente amada, con ganas de hacer cosas, con música. La risa es tan importante, es un motor, es un impulso para salir, para salir con amigas y reírte. Es un plan hermoso. Magnífico. Bueno, estábamos hablando de que mañana va a tener lugar justamente Mujeres al Poder. Contanos dónde, a qué hora, con qué se va a encontrar el público. Bueno, Mujeres al Poder esta mañana en el Virla, a las 9 de la noche, de la mano de nuestro director, el señor Gustavo Delgado. Somos 7 mujeres arriba del escenario, dándolo todo de diferentes escuelas, diferentes edades, así que hay tema de todo. Desde por qué tomás malas decisiones, ahí te van a contar por qué, y te van a dar la receta. Mujeres empoderadas, ¿no? 7 mujeres no es poco. 7 mujeres, no es poco. Está la señorita Nancy Cordero, Larisa Gabrilov, Celia Valenzuela, que es una grosa, grosísima. Cristina Álvarez, que es nuestra monteriza también, que la viene arrasando en las redes. A todas, es para buscarlas y para seguirlas por su Instagram y por su OnlyFans. No, por su Instagram. Eso está muy bien, en vigencia hoy, ¿no? Hoy está, sí, hay que trabajar. Está Zuliponce también, acá están todas las chicas, la carita de Sondo. La cara de todas las chicas que mañana van a estar al poder, ¿no? Mujeres al poder, ahí estamos con el flyer correspondiente a mañana, sábado 3, esto a las 9 de la noche, repasamos en el Birla. En el Birla a las 9 de la noche y yo, Luciana Ramallo. ¿Y cuánto va a ser el valor de la entrada? Y ya están las anticipadas que las pueden pedir en la página de Instagram de Tucson Comedy, 5.000 personas anticipadas, una ganga, una ganga. Hay que aprovechar. Y 6.000 pesos en la puerta, así que a comprar anticipadas. Y ya como para ir cerrando la nota, te voy a preguntar acerca del programa Sexualidad a la Carta. ¿Qué es? ¿De qué se trata? Este programa acaba de arrancar ayer, está recién salidito al horno y un poco lo que pretende es poner en palabras el silencio, el tabú, hablar del placer desde un lugar como acción política, ¿no? De libertad, de insumisión, de una acción de protesta, darle voz a las disidencias y preguntarnos entre todos y entre todas qué es el placer y por qué de alguna manera hoy lo hemos perdido o está atravesado de violencia. Y también hablar de placer y poner en palabras es hablar de cuidado. Entonces, todo esto un poco puesto sobre la mesa y con la responsabilidad y el cuidado que amerita hablar de sexualidad. Así que bueno, con mi compañera Lorena Espeche, que es psicóloga y es sexóloga, estamos con este hermoso proyecto. ¿Y dónde sale el programa? ¿De qué se trata? Y el programa sale por Radio 21 Tucumán. Sí. AM 1120. Sí. Si no me equivoco, sí. Que estamos nuevita ahí, recién arrancando. Y nos pueden escribir a mi número de teléfono, hacernos preguntas, por ahí toda la semana va a haber preguntas, temas a debatir, invitados, musiquita, hablamos de comida. Difícil hablar de la sexualidad, ¿no? Difícil, pero además divertido también. Es divertido. Es divertido, es divertido. Y es necesario. Y es necesario, totalmente. Bueno, Luciana, la verdad que un placer tenerte aquí. Vamos a repasar entonces lo de mañana, si te parece, rápidamente para que la gente pueda nuevamente, bueno, tenerlo en cuenta, ¿no? Como una de las opciones para el fin de semana. Bien. Bien, mañana, 21 horas en el Birla, no sé en qué cámara estamos en esta, mañana, 21 horas en el Birla, Mujeres al Poder, de la mano de Tucson Comedy, para que te diviertas, te rías y las pases, bomba. Todos los éxitos. Gracias, muchas gracias. Gracias por estar. Bueno, Marcelo, continuamos con vos. Gracias.